El Estado mexicano ha dado prioridad a recursos naturales considerados de alto valor económico. Esto demuestra un fallo en la planeación y ejecución de las políticas públicas que tendrían que coadyuvar al desarrollo integral y protección del medio ambiente. Lo anterior se ha relacionado directamente con diversos conflictos sociales, políticos y medioambientales, de los cuales destacan las cuestiones biotecnológicas, hidráulicas, turísticas y urbanas, entre otras. Esta relación se centra en una amenaza principalmente a ejidos y comunidades, pues estas ocupan cuatro quintas partes de la vegetación que conforman los bosques. En este sentido, el objetivo de la iniciativa que hoy presento es promover el impulso del ordenamiento territorial comunitario como un mecanismo de planeación para el uso de suelos en ejidos y comunidades. La planeación territorial de comunidades y ejidos a través del ordenamiento ecológico es importante, ya que la mayor parte de los remanentes forestales de México se ubican en tierras de propiedad ejidal y comunal. Además, es precisamente en estos núcleos agrarios donde se concreta el manejo del territorio y de sus recursos. La elaboración de dicho ordenamiento es de carácter participativo, en el cual la comunidad expresa sus puntos de vista y experiencias sobre las principales problemáticas del ejido, el uso eficiente del suelo y los recursos naturales, la forma en que se han organizado para trabajar, la propuesta o revisión de reglas para el uso y aprovechamiento de los recursos del núcleo agrario y el mejoramiento de prácticas socioambientales que contemplen tradiciones culturales, locales y adopción de nuevas tecnologías sustentables para la producción y conservación. Asimismo, un aspecto relevante del ordenamiento territorial comunitario es su papel para alcanzar una gestión sostenible del agua, la biodiversidad, el carbono y así como enfrentar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos, económicos y sociales. En este orden de ideas me permito referir que esta propuesta guarda sustento en el documento sobre análisis y propuestas para la conservación de la biodiversidad en México, 1995-2017, derivado de la COP 13 en materia de biodiversidad, donde se sugiere que a efecto de mejorar la efectividad de este instrumento en la gestión del patrimonio natural, se debe impulsar la elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios que permitan procesos de desarrollo comunitario basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, los cuales dependen de la toma colectiva de decisiones. Por lo que con la presente propuesta se refrenda el compromiso de adecuar el marco normativo en materia ambiental y así dar cumplimiento a los compromisos internacionales de los que México es parte. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.